Re contento, la verdad que no esperaba andar tan bien en un circuito que no conozco, hasta la goma nueva, con goma vieja estaba primero, y bueno, no llegué a poner la goma nueva, así que fue para mí más que satisfactorio. ¿Qué se llegó a hacer, qué se pudo hacer en los dos entrenamientos? No, adaptarse al circuito, no me gusta opinar mucho porque no conozco el auto, así que, nada, tomé los dos entrenamientos para trabajar en mí. Está un poco ondulado el curvón, va a ser un tema importante en la carrera, pero bueno, el resto está bien. ¿Sentís que se puede complicar con la lluvia, que se puede juntar agua? No. Seguramente Cristian está más acostumbrado a largar, así que capaz que es la alternativa.